Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 3 La pasión es un campo de batalla La confusión que siguió a mis fervorosas oraciones ya no me sorprende. Si hay un enemigo de las almas, y no tengo la más mínima duda que si lo hay, una cosa que no puede soportar es el deseo de pureza. Por lo tanto, las pasiones de un hombre o una mujer llegan a ser su campo de batalla. El amante de las almas no previene esto. Estaba perpleja porque me parecía que debía prevenirlo, pero no lo hace. Desea que aprendamos a utilizar nuestras armas. Unos pocos ejemplos de mi diario del año anterior ilustran la confusión en que me encontraba. Ellos muestran un boceto más exacto de mi situación que lo que mi memoria me hubiese permitido expresar. 2 de febrero de 1947 Anhelo a alguien para amar, pero quizás el Señor solo me desea para él. 3 de febrero Sarah Tisdale ¿Por qué estoy llorando luego del amor? 16 de febrero Hal se cita con mi compañera de cuarto y después, en la noche, me espera a mí. 17 de febrero Hal me lleva a la casa. Realmente no deseo salir con él. 18 de febrero Phil me invita a salir. Le dije que no. 21 de febrero 21 de febrero Hal tuvo cinco citas con mi compañera de cuarto la semana pasada. En total, no he tenido tantas citas con él. 22 de febrero Hal me llevó en auto a la casa desde el correo. Escribí un poema inspirado en la volubilidad de las parejas que me rodean. 22 de febrero ¿Debo terminar oficialmente con Hal, buscar un enfrentamiento y dejar que él se las arregle? 8 de marzo Acepté una invitación de Hal para un concierto. 9 de marzo Rompí la cita. Le dije a Hal que debemos dejar de salir. Dijo que jamás habría otra. 10 de marzo Fui muy impetuosa 11 de marzo ¿Debo excusarme? 12 de marzo Deseé no haber roto la cita 14 de marzo Traté de verlo 17 de marzo Hablamos Le devolví los regalos Le agradecí todo lo que hizo por mí Lo extraño 23 de marzo Conocí a Jim Elliot Buena conversación Chico maravilloso 1 de julio De vez en cuando pienso sobre la soltería Dios, por cierto, puede darme vida abundante Que jamás me aparte 26 de octubre Leía cerca de Henry Martin de India Quien tuvo que elegir entre la mujer que amaba y el campo misionero ¿Tendré que elegir entre el matrimonio y la misión? 27 de octubre 27 de octubre Elizabeth Clifford No pido otro resplandor que el que sale del rostro de él 11 de noviembre Preocupada acerca del trabajo venidero de traducción, matrimonio, enseñar griego el año que viene Mi mente no ha perseverado en él Vease Isaías 26, 3 Un día una amiga me preguntó en el dormitorio cómo estaba mi vida amorosa ¿Vida amorosa? Pero si no tengo ninguna Vamos, escuché que rompiste una cita con Hal ¿Tú llamas eso vida amorosa? Tú sabes lo que quiero decir Al menos tienes una alternativa Quizás, en cierta medida ¿Y acaso no te vi con Phil la semana pasada? ¿Phil? ¿Tú sabes por qué me lo pidió? No Como miembro del club de solteros, tiene que pedirle una cita a una joven diferente cada semana Preferentemente a una a la cual jamás le piden salir ¿Atento? Ah Hal, Phil y otros pocos Un par de jóvenes que se habían interesado en mí en la escuela secundaria Todavía estaban por ahí Ninguno de ellos era nada parecido al esposo con quien soñaba Si los tiempos han cambiado, no veo que las señales de confusión hayan disminuido Las mujeres todavía sueñan y tienen esperanzas Ponen sus emociones en algún hombre que no les corresponde y terminan en confusión Una joven de Texas me escribió Páginas y páginas acerca de cómo su primer amorío había terminado en nada Y cómo ella luego encontró otro Un verdadero sueño O cualquiera sea el equivalente actual Llamado Skip En la breve conversación que tuvimos, sabía que era muy especial Pude percatarme que andaba de cerca con el Señor Cuando mi compañera de cuarto y yo retornábamos en el automóvil a la casa para la cena Ella murmuraba algo acerca de que Skip era muy agradable Y yo le decía al Señor Yo tomaré este Gracias Dos semanas después me pidió salir Era el 4 de julio e íbamos a ver fuegos artificiales Pero llovió y terminamos en un Little Sambo Tomando café y hablando por cinco horas Cuando por último fuimos a la casa Nos sentamos y hablamos con mi compañera de cuarto y su novio por un rato Luego Skip me pidió ver mi trabajo de artesanía Y hablamos algo más A las dos de la mañana Cuando por fin decidimos terminar el día Skip dijo Vamos a orar Con seguridad digo que creo que en ese momento estaba definitivamente enganchada Para mí esto fue el comienzo de una de las experiencias más agonizantes que he tenido Comenzamos con citas muy frecuentes Y después Skip comenzó a retroceder Me ha tomado tres meses sacármelo de encima Todavía lo amo tanto como antes Pero ya no duele Los relatos llegan a ser muy familiares En la historia de la mujer siempre existe el antiguo anhelo Y su deseo será para su marido La inextinguible esperanza de reconocimiento Atención Protección En la historia del hombre siempre existe la intranquilidad de vagar, experimentar, conquistar Aunque adentro hay Hambre No del tipo estomacal que desaparece con tocino y frijoles Sino la roedora hambre de hombres solitarios Por un hogar y todo lo que eso significa Por una fogata lejos de los cuidados que son Cuatro paredes y un techo encima Pero oh, tan repleto de cálido gozo Y coronado con el amor de una mujer Robert Service Desde la perspectiva que dan los años Es fácil maravillarme de mi necedad cuando tenía veinte Ahora escucho los relatos contemporáneos de amor esperado Adquirido y perdido Y me recuerdan que fue en estos asuntos del corazón Que el mío fue filtrado, expurgado y expuesto Al comienzo del proceso de purificación Bienaventurados son los puros de corazón Porque ellos verán a Dios ¿Debe costar tanto la visión? ¿Acaso el corazón no es lo suficientemente puro Que no tenga más que la cantidad usual de astucia Envidia consciente Lascivia? ¿Acaso no era suficiente que con sinceridad Deseara amar a Dios y hacer lo que Él quería? Nunca he olvidado la mañana Cuando el capellán de los estudiantes El doctor Charles Brooks Cerró su mensaje Con las palabras de un antiguo himno evangélico Todavía puedo ver su comportamiento humilde Escuchar su voz Queda Una cosa deseo del Señor Porque toda mi vida ha sido cenagosa Sea por agua o por fuego O límpiame O límpiame Así que lávame ahora Por dentro Por fuera O expúrgame con fuego Si así debe ser No importa cómo Si el pecado muriera en mí Muriera en mí Gracias 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 Gracias